Estamos a pocos días del histórico concilio panortodoxo que se realizará en la isla de Creta. Por este motivo, consideramos pertinente traerles a ustedes parte del pensamiento del patriarca ruso Kirill I, uno de sus impulsores. El patriarca de Moscú y de todas las Rusias cuenta que cuando era adolescente, un día le preguntó a su padre por qué en su país, en Rusia, la gente vivía tan mal. A lo que su padre le respondió con otra pregunta. ¿Cómo podrían, según tú, vivir de otra manera personas que han rechazado a Dios o lo han borrado del propio corazón? Hoy, el patriarca ruso expresa su convicción de que todos los males, las crisis aparentemente sin solución del mundo, tienen como causa profunda el deterioro de la naturaleza espiritual de la humanidad. Incluso sostiene que estas desgracias que afligen a las personas se agravarán a medida que se vayan alejando de la verdad constituida por Dios, y los remedios paliativos de tipo económico, político, social, no ayudarán al género humano a salir de este círculo vicioso. Advierte que uno de los desafíos más grandes para el futuro de la humanidad es el agresivo secularismo que pretende ser la única concepción válida del mundo. El secularismo, dice, es una ideología que trastorna irreparablemente el modo de vivir de las personas dispuesto por Dios, porque introduce en sus vidas los venenosos principios del relativismo moral, del hedonismo egocéntrico, del más burdo consumismo, del permisivismo moral y de la negación del pecado. Y es aquí donde el patriarca ruso, al hablar de la respuesta religiosa que se puede dar a este desafío, subraya que la iglesia ortodoxa y la iglesia católica están separadas por contrastes doctrinales y eclesiológicos, pero en el fondo, los ortodoxos y los católicos tienen algo que los hace aliados estratégicos. Y concluye que de la comprensión recíproca entre ortodoxos y católicos, así como del éxito de las acciones que emprendan juntos, depende el futuro no solamente de Europa, sino tal vez del mundo entero. Reportó para ustedes, Nicacio Villa Rodríguez, Yo Influyo. ¡Gracias!